bueno mi gente linda como están aquí saludándolos una vez más miren traiéndoles un vídeo miren vamos a hacer un rico y delicioso bistec encebollado miren le vamos a poner esto lleva esa receta lleva un consomé de pollo no de carne perdón yo tengo el pollo en la boca y esta bolsa amarilla es mostaza y la salsa negra que mostré ahí es la salsa negra que lo pone al bistec y ese es tres libras de carne o sea kilo y medio de carne y para eso ahí tenemos tomates dos cebollas como pueden ver dos chiles verdes miren y para la ensalada tenemos un pepino y tenemos una lechuga miren porque hay que incluir para los vegetales siempre estos vegetales están ahí picados zanahoria y ejote y chicharón son para el arroz y de consomé es para el arroz y hay también este arroz se llama san pedro es una libra de arroz que vamos a hacer verdad y aquí tenemos el berrio para berriar en el berro que no puede faltar las ensaladas salvadoreñas pues acá tenemos ya estamos ya picando todo miren les estoy mostrando paso a paso para qué ustedes vean cómo fue la receta elaborada verdad esta deliciosa comida este almuerzo delicioso verdad que aquí estamos haciendo ya le pusimos el chile a la carne o le pusimos el tomate hoy le vamos a poner lo que es la cebolla estamos partiendo la cebolla y como ha estado mi gente es chula mi gente bella mi gente hermosa como me le va pues vean mis vídeos regálenme un like y por favor suscríbase apóyenme en este nuevo canal de mamalicha blog verdad este canal sólo se va a tratar de de aventuras de recetas centroamericanas que estamos haciendo aquí en el pulgarcito de centroamérica verdad usted ya sabe dónde es a la par de un lado verdad miren aquí estamos estamos en el departamento de la libertad mi gente hermosa no están comiditas salvadoreñas del pulgarcito de centroamérica mi gente están los ajos ya partidos en esos ajos así se los vamos a poner ahí para la salsa negra o sea salsa inglesa o sea salsa perry como usted le llame mi gente hermosa como usted le llame la idea es que vea lo que va a llevar verdad la receta es en la mostaza mi amor y esta es la mostaza mis amores hay del consome de carne no vamos a revolver para que se integren los sabores verdad y los aromas los olores miren para que esta carnita quede bien sabrosa y deliciosa y este bistec me encanta el bistec salvadoreño en mi casa es lo que le gusta más que haga que haga el bistec por el sabor que tiene tiene un rico y delicioso sabor peculiar verdad diferente a la carne guisada me va quedando la receta ya mi gente miren que rico si ustedes estuvieran acá viera que se les haría agua la saliva de rico que está y como han estado mis amores como me les ha ido y no vamos a freírlo ya se llegó la horita de la freidita vamos a freírlo vamos a freírlo solo fíjense bien como lo ponemos como lo hacemos si usted quiere que de tener un bistec salvadoreño prepárenlo así como lo estamos preparando en mamalicha blog le va a quedar riquísimo vamos a preparar lo que es el arroz a mi me encanta el arroz con bastantes vegetales y la zanahoria eso da un bonito color vegetales mixtos y es el consomé y este pollo es para el arroz el de carne le pusimos consomé de carne a este como jarro le ponemos consomé de pollo usted le puede poner al gusto al gusto mi gente a mi me gusta ponerle la zumba marumba ahí solo le dejo ir las cosas a veces ni las tanteo ni las mido lo que si que prefiero que me queden las cosas simples y no saladas porque fíjense que ya lo salado ya no tiene remedio y la comida simple pues usted le puede poner ahí queso seco usted le puede poner más un poquito más de sal verdad o la salsita de la comida que le quedó buena la revuelve y le queda un arroz pues rico verdad le digo mejor que quede simple y no salada porque lo salado ya no tiene remedio en cambio lo simple tiene remedio verdad se le agrega más verdad más salita y no salada y no salada ya se los quería quemar el bistec por estar meneando lo que es el rey el arroz mi gente pues si mi gente que dios me lo bendiga donde quiera que usted ande donde quiera que se encuentre paz y bien a cada uno de ustedes y gracias por su apoyo por ver mis vídeos pues espero verdad me sigan apoyando y pues como les digo pues aquí estamos verdad miren el arroz ya estuvo también quedó bien rico muy sabroso mi gente le vamos a poner lo que es los vegetales verdad la cebolla chile verde y el tomate y van a ver cómo va a quedar de rico hay que ya tenerlo cerca para que ustedes vean cómo está quedando de sabroso y el olor que se tira verdad aquí vamos en la cocina verdad a mí me encanta la cocina 15 desde que yo estaba pequeña me encantaba cocinar y hasta la vez yo no me gusta andar comprando comida a mí en la calle a mí me gusta cocinar en mi casa siento que como más saludable muchas veces se los pasa a la mano con el aceite verdad pero igual se comen más sanamente verdad más higiénico no quede quejas yo los invito a que cocinen miren sus facitas verdad vamos a preparar lo que es la ensalada vamos a preparar lo que es la ensalada para el bistec bien rico va a quedar este platito los invito a que lo hagan y que me cuenten cómo les quedó a ustedes verdad puede ser que a usted le quede mejor que a nosotros porque usted lo va a hacer con su sazón verdad con su gusto va con su sabor si mi gente estamos sirviéndolo ya yo lavando trastes y aquí la tipotilla haciendo sirviendo la comida a mí me quedan los trastes miren de lavar pero bueno algo tenemos que hacer verdad mi gente no vamos a pasar solo sentadas y solo aquí de espectadora verdad cuéntame y me dice vean mis videos y cuéntenme díganme qué le gustó qué no le gustó qué le pareció como les digo aceptamos sugerencias verdad ok cada sugerencia cada consejito pues yo lo tomo en cuenta verdad y no se preocupe yo lo aceptaré con gusto con amor mientras sea un consejo productivo verdad yo se lo agradezco porque a veces aprendemos de los errores y tiene a veces la gente que decirles algo verdad para que nosotros aprendamos verdad hacer mejor las cosas a veces no no dice nadie nada pues pensamos que lo estamos haciendo perfecto verdad pero usted dígame mi linda niña qué le pareció mire ahí está el platito ya mire qué rico ese plato es el que me voy a comer yo miren qué sabroso ay qué rico pues mi gente hermosa qué les pareció ahí está el platillo solo faltan las tortillitas bueno mis amores esto fue todo por hoy espero pues les haya gustado verdad y como les digo síganme apoyando regálame un like suscríbase y por favor comenten compartan los vídeos y bueno que dios me los bendiga verdad y que les regalen paz gozo y alegría verdad y que les regalen su amor y que siempre estén llenos de salud de mucha vida y salud cuídense bendiciones abrazos besos para toda mi linda gente que va a ver mis vídeos para los que los están viendo como le digo este canal lo acabo de abril de abril no tengo suscriptores ahorita muchos estamos empezando voy entonces espero pues con su ayuda que usted ponga su granito de arena y verdad para que yo pueda hacer este canal pues para que el canal crezca verdad y para que yo pues me anime y siga haciendo más vídeos verdad porque con el apoyo de ustedes es que nosotros trabajamos sin el apoyo de ustedes pues nada sería posible verdad ok entonces que el señor me los bendiga hasta pronto mi linda charadita de todos los países donde me ven ok y a mi grupo a mis colaboradores a los a las cocineras y a los cocineros gracias a todos los que que graban que dios me los bendiga pues están colaborando conmigo verdad y con el canal pues ya tengo pues personas que me están ayudando verdad cuídense bendiciones a toda mi gente linda y besos y abrazos para esa para la cocinera que me está cocinando verdad ok que dios me los bendiga y para este para su esposo también que me está ayudando mucho cuídense y hasta luego mi linda charadita